...para toda la familia. Para ver un globo con los ojos de Jesús. Cristo Visión presenta... Segundo Festival de Música Católica Santa Cecilia. Para ti es mi música, Señor. Salmo 101. Queridos Cristo Videntes, muy buenas noches y bienvenidos a este, su segundo Festival de Música Católica Santa Cecilia. Para ti es mi música, Señor. Salmo 101. Recordemos que hace pocos instantes se cerraron las votaciones sobre los ministerios que se presentaron en la noche de ayer. Ellos eran los hijos de Gedutún y Rogativa Colombiana. Más de 3 mil personas fueron las que eligieron el ganador de la noche de ayer. Saludamos a nuestro queridísimo jurado. Muy buenas noches por acompañarnos, Padre Andrés. Como siempre, dándonos la guía espiritual y la guía de los jóvenes, quienes son los que nos están acompañando en estos ministerios musicales. Muchas gracias, Juanca. Un saludo a todos los Cristo Videntes, compañeros amigos del jurado y a todos los músicos que se presentan. Bienvenidos. Seguimos con lo rico de nuestra música católica, de nuestros ministerios musicales. Gracias, Padre. Ahora saludamos a Leandro Sabogal. Leandro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Feliz de ver tanta gente aquí que quiere alabar y adorar al Señor y espero que todos en casa también estemos dispuestos a lo mismo. Muchísimas gracias, Leandro. Le damos nuevamente la bienvenida al Padre Wilson Cobaleda, que nos acompaña en la noche de hoy, Padre. Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Me alegra mucho estar de nuevo, escuchar el tono maravilloso de la música, descubrir que Dios nos habla y nos habla de modo más suave a través de la música y el canto. Gracias, Padre. Y muy buenas noches también a nuestra representante femenina, a Erika Manrique. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los Cristo Videntes. Es emocionante tener un espacio para escuchar las voces maravillosas que entonan. Que entonan un canto para Dios. Entonces, qué alegría que saquen este momentico, este espacio, para acercarse a través de la música. El que canta, ora dos veces. El que canta, ora dos veces. Muchísimas gracias, Erika, por esa bienvenida a esos jóvenes que nos acompañan en esta noche. Vamos a saludar al Padre Mauricio Cuellar en unos costados segundos, pero ustedes... Bueno, vamos a saludar al Padre Mauricio Cuellar y ya vamos a conocer los ministerios que nos van a acompañar en la noche de hoy. La idea es que ustedes todavía sigan esperando, porque yo sé que los ministerios de la noche de ayer están con esa intriga, esa intriga de saber quiénes son los ganadores, Padre Mauricio, quien es el artífice de este gran proyecto. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, hermanos que nos están viendo. Hoy Cristo Visión ha dedicado el día a la vocación y a las personas consagradas. Músicos, no dejen de consagrarse a Dios. Y ustedes en casa, en lo que hagan, no dejen de hacer lo que hacen como una consagración a Dios. Padre, muchísimas gracias. Aquí ya tenemos el sobre de la noche de hoy. Recordemos que esas son las votaciones que se cerraron a las 8 de la noche, gracias a las más de 3 mil personas que votaron. 7 de la noche se cerraron, fue antier que se cerraron a las 8. Ayer se cerraron a las 7 de la noche con un 62%. El ministerio ganador de la noche de ayer es... El grupo rogativa colombiana con un 62%. En segundo lugar está los hijos de Gedutún, de la capital colombiana, con un 38%. Ustedes pueden observar como tal el puntaje. Y pues el segundo mejor ganador, ya estaremos conociendo, que también nos estará acompañando en la semifinal. Pues es tiempo de conocer los ministerios de esta noche. Ustedes analicen, tómense un vasito de agua y observen. Segundo Festival de Música Católica Santa Cecilia. Para ti es mi música, señor. Categoría Ministerios Musicales. CJ Quelaia, Bogotá. Hermanitas de la Anunciación, Bogotá. Bueno, pues ya las 8 y 7 minutos. Saludamos a los representantes y a todo este equipo que nos acompaña con los... Ellos son los... Acá los tengo. CJ Quelaia. Quelaia. Están Jessica Ruiz, María Ruiz, Sofía Maldonado, Michelle Salinas, Heidi Camacho, William Ramos, Esteban Ramos y Miguel Rosso. No sé cuál de todos me va a hablar en estos momentos. ¿Quién nos saluda en estos momentos? Muy buenas noches. Buenas noches, William. Pues un saludo a todos los cristovidentes, a los jurados. Agradecerles por esta invitación. Una pequeña corrección, no sé si se pueda. Somos de la diócesis de Soacha, de la parroquia Santa María de Nazaret. Entonces, pues nada, complacidísimos de estar aquí, dispuestos a alabar al Señor, que es lo más importante, y a pues entregarles un poco de lo que estos jóvenes hacen. Es un fruto de una comunidad juvenil de la parroquia Santa María de Nazaret. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, William, y a todo el equipo que nos está acompañando en la noche de hoy. Y cuéntenos por qué decidieron participar en el Festival de Música Católica Santa Cecilia. Bueno, primero por un reto personal, un reto personal de todos nosotros, de llevar un poquitico la evangelización hacia el exterior de la parroquia. También es algo que nos propusimos sin saberlo hace muchos años. Entonces, queríamos como darle a conocer a más personas lo que nosotros hacemos al nivel de la parroquia, de las Eucaristías, y ese amor tan grande que estos jóvenes le tienen al Señor, a Jesucristo Eucaristía. Listo, perfecto. Nos estaban comentando que son de la parroquia Santa María de Nazaret. ¿Hace cuánto tiempo están sirviendo en esta comunidad? Bueno, hace 10 años está la comunidad juvenil que la haya. Hace 10 años es un ministerio que es rotativo, digámoslo así. Jóvenes se entran, salen, pues. Entonces, es algo que no es todo el tiempo consolidado, pues. Pero nosotros, este grupo ya lleva tres años, tres años es el que más ha durado, tres, tres años y medio. Y, pues sí, esos 10 años de la comunidad han sido una bendición. Este es un fruto, hay un ministerio de danza, un ministerio de teatro, entonces. Muchísimas gracias, William, y a ustedes allí en casa. Ya vamos a empezar a deleitarnos con estas bandas, con estos ministerios. Ya hemos tenido dos semanas prácticamente, bandas, ministerios, nos han estado acompañando. Este es nuestro tercer programa de los ministerios musicales. Pero vamos a saludar al padre Mauricio, que viene y nos trae la opción. Esta es la urna en la que nuestros queridos participantes van a elegir tres canciones, en las cuales van a tener que interpretar tres momentos de la Eucaristía. Esto es improvisación, ellos ya vienen preparados, tienen preparada toda la Eucaristía, y dependiendo de las opciones que les salgan, ellos tendrán que interpretar. Vamos con la primer canción a las 8 y 10 minutos. Empezamos con una canción que se adapte al canto de ofertorio. Ustedes, siéntense en casa, acomódense y empecemos a deleitar nuestro oído con nuestros ministerios musicales que nos acompañan en esta noche. ¡Gracias! 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 Primeras gracias a nuestro grupo, nuestro ministerio musical de la parroquia Santa María de Nazaret, de la diócesis de Soacha. Vamos con la segunda canción. En esta ocasión, el canto de entrada. Eso es lo que ustedes van a escuchar en costados segundos. Cristo, 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 Cristo te necesita para amar Cristo, 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 Cristo te importa la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacer bien No te importa la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacer bien Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor, al humilde y al pobre, dale amor. Al que viende de lejos, dale amor, dale amor, al que vive a tu lado, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermanos y a hacer bien. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermanos y a hacer bien. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor, al que piensa distinto, dale amor. Al amigo de siempre, dale amor, dale amor, al que no te saluda, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermanos y a hacer bien. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermanos y a hacer bien. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermanos y a hacer bien. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermanos y a hacer bien. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermanos y a hacer bien. Se van a escuchar en breves segundos. Amén. 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 Ya que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Cierra rodillas, lo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mi labio, tu gracia va inundando todo. Mi corazón, mis zapas que me llevan, mi alegría, mi ser. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. No me falta nada, lo 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 tengo aquí. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. No me falta nada, lo tengo aquí. Ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Ya no me falta nada, ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. No me falta nada, lo tengo aquí. Ya no me falta nada, lo tengo aquí. Pero vamos a saludar a Erika Manrique. Erika, impresiones sobre estas canciones. Bueno, los tres cantos apropiados, voy a decir las recomendaciones generales. Al comienzo como que se me perdieron las voces y no entendía lo que cantaban porque casi no los estaba escuchando. De pronto como que subirle la potencia a la voz que nuestro diafragma da la posibilidad de eso. La vocalización también es importante porque cuando yo me quedo solamente como así, no entiendo nada. A cambio cuando empiezo la gestualización me ayuda bastante. En el canto de ofertorio se entiende que es de ofrecimiento, ofrece, recibe, es la finalidad como tal. Canto de entrada, buen juego de voces. Hubo mayor seguridad en la parte del coro, pues ya se sintió esa potencia a voz. Como que yo estaba buscando, yo un ratito hacía como así para buscar. Y la totalidad de esto es la conexión con el sacerdote y la asamblea, siempre lo voy a decir. Y se logra. Yo logré conectarme en ese momento ahí con ese canto. En la comunión, ese acorde, ese canto es muy bonito para la comunión. Y lleva también a la oración. Bien, entonces, chévere que pronto al final del cantico si nos invitaran a nosotros como asamblea a hacer como esa partecita de oración también como para terminar y saber que ya es momento de parar. Gracias. Muchísimas gracias, Erika. Ahora pasamos a conocer la parte litúrgica con el padre Wilson Covaleda. Padre, impresiones sobre estas canciones. Bien, a este grupo le correspondió entonar los cantos procesionales de la misa. Canto de entrada, ofertorio y comunión. Mientras los escuchaba a ustedes se recordaba lo siguiente. En los primeros siglos, los cristianos celebraban en las casas, la Eucaristía. Pero cuando ya el cristianismo se hizo religión del imperio y comenzaron a celebrar en las basílicas, en las grandes salas romanas, se vincularon esos cantos. Porque ya el sacerdote se demoraba en llegar desde la puerta hasta el altar. Y así se fueron vinculando los cantos procesionales que eran en principio salmos. Por eso quisiera hacer referencia a lo siguiente. Los cantos procesionales, entrada, ofertorio, comunión, pueden estar inspirados en algunos aspectos. Ustedes tocaron esos aspectos, estuvieron bien elegidos los cantos. ¿Por qué? Los cantos procesionales pueden hacer referencia al rito que se realiza. En el ofertorio ustedes cantaron el ofrecimiento de aquello que justamente produce la tierra. Estuvo bien. Pero también esos cantos procesionales pueden estar en sintonía con la fiesta del día. O también con el tiempo litúrgico en el cual estamos, adviento, navidad, cuaresma, etc. O también con las lecturas de la misa. Ustedes le apuntaron a uno de esos aspectos y veo que allí está lo positivo. Positivo también es que estén aquí, porque comprendo que es un reto estar delante de nosotros, delante especialmente de la gente. Es un reto, pero en medio de todo las vi y los vi a todos tranquilos, en armonía, con deseo de hacer las cosas mejor. Estoy de acuerdo con lo que Erika anotó ahora. Falta fuerza en la interpretación. Porque a veces, en algunos pasajes, no alcanzamos a saber qué era lo que estaban cantando. Falta fuerza. Tú decías algo interesante. Hablando de la parroquia decía, algunos llegan, pero no permanecen. Permanezcan para que maduren ese ministerio que están haciendo. Porque hay cosas excelentes para trabajar, pero hay que sacar fuerza en la interpretación. ¿Bien? Muchísimas gracias, Padre Wilson. Ahora pasamos con Leandro Sabogal. Leandro, impresiones, recomendaciones o felicitaciones sobre estas tres canciones. Bueno, el sonido que se alcanza a realizar con este ministerio es de los que más me gusta a mí. O sea, yo soy director coral. Eso fue lo que me formé y por donde me empecé a acercar en los ministerios parroquiales. Y están logrando un color de voz muy bonito los que están cantando. Ese es el protagonista o de alguna manera el instrumento principal de la banda. Por lo tanto, lo demás trabaja en pos de las voces. Y esos son los ministerios que mejor apoyan una comunidad parroquial. Porque una parroquia, ¿qué es? Un gran coro. Es un gran coro. Toda la multitud cantando al unísono. Ese es el sonido más estremecedor que uno puede escuchar. Una multitud cantando al unísono. Entonces, aprovechen más, sáquenle más jugo a esa parte. ¿Por qué? Porque cuando están cantando solitos, pues se escucha pequeñito. Pero debe ser por la formación que tienen. Porque normalmente cuando están empezando a generar un color coral, se empieza a tener ese timbre de voz. Pero, unanlos. ¿Y cómo suena? O sea, escuchamos acá perfectamente. Cuando cantaban todos, ¡uf! Eso explotaba. ¿Sí? Y creo que eso es agradable y tienen que explotarlo. Tienen una pop banda, ¿sí? Que es lo que tienen ahí, ¿cierto? Es una pop banda, estilo rake, podría decir, ¿no? ¿Sí o no? Podría ser. ¿Por qué no explorar momentos en el que suene la guitarra sola? O sea, teniendo, sabiendo que las voces, si conocemos que las voces son suaves, pues dejemos en los solos la guitarra sonando, acompañando solitas y como esos pasajes de rake. Por ejemplo, el ejemplo, que no tienen que sonar como ellos, sino más bien utilizar los elementos que otros utilizan para explotar lo que ustedes ya tienen. Un solo, empieza su solista con la guitarra, cuando entra todo el coro, ¡pah! la banda completa, explotó todo, ¿sí? Entonces, musicalmente eso daría muchos elementos. Escuchen una banda católica que se escuchaba hace mucho tiempo y no fue muy famosa, pero la alcancé a conocer, se llama Chaday. ¿Sí? Ese sonido de esa banda lo pueden tener ustedes, Chaday, pero eso es una banda de niños, ¿sí? Que todos cantaban en coro, ¿sí? Y era un sonido precioso. Entonces, explórenlo, ¿vale? Y última cosita antes de que me corten, que estoy emocionado, es que estoy feliz con ustedes, es no le tengas miedo también a educar la comunidad, no importa si el coro cambia, lo que no debe cambiar es la sonoridad del coro. Y eso, ¿cómo se educa? Los niños que están ahí yendo a la misa, escuchan el coro y aprenden a cantar así, se vinculan, cantan igual, salen, no pasa nada. ¿Listo? Listo, Leandro, muchísimas gracias. Padre Andrés, impresiones sobre estas canciones. Voy a lo concreto porque Leandro se nos emocionó. No, no, pensaba yo, envidia de la buena del párroco de Santa María de Nazaret, debe ser muy bonito sentirse acompañado por un ministerio como este, los felicito. Me encantan los arreglos, ¿no? Me encanta cuando se coge una canción clásica como Cristo te necesita, que uno esperaría el ritmo son soneta de siempre y cuando entran Cristo, Cristo. Eso impacta y como canto de entrada me parece genial el efecto, entonces qué bonito que sigan explorando esos arreglos que le dan un estilo chévere a los cantos, todos adecuadamente litúrgicos, como ya lo decía el padre Wilson. De pronto yo entiendo que la primera fue Los Nervios, que les hubo una mala pasada terrible, porque uno fue el Kelaya de la primera, ese guardémoslo ahí, pero Kelaya de la segunda y la tercera canción fue una cosa espectacular. Entonces, no se afanen, eso pasa, los nervios, nos falló un poquito acá el retorno, entonces claro, ahí sí acabo de rematar y todos nerviosos, pero ya segunda y tercera, muy bien. Entonces, no, felicitaciones, muchas gracias, Ministerio Kelaya. Muchísimas gracias, padre Andrés, también al grupo CJ Kelaya, muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben, llegar a sus casas y empezar a votar. La invitación es para que todos ustedes, a partir de las nueve de la noche, empiecen a votar por este Ministerio Musical. Vamos a conocer nuestro segundo ministerio, pero después de la siguiente pausa. Ya volvemos. Estás viendo Segundo Festival de Música Católica Santa Cecilia. Para ti es mi música, señor. ¿Aló? Hola, hija, ¿cómo estás? Hola, papi, ¿y tú? Bien, mi amor, gracias por favor. Es que tú manejas también el internet, tú me puedes hacer una donación a través de tu cuenta de ahorro. Para el canal Cristovisión. Claro, papi, claro que sí. Eso es por la página, ¿cierto? ¿Cómo es? La página de Cristovisión es www.cristovision.com Ok, sí, señor. Acá dice donaciones. Eso. ¿Cuánto vas a donar? Veinte mil pesitos, mi amor. Listo, papi. Yo lo hago aquí a través de mi tarjeta de ahorro. Después de hoy la platica. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Amén, papá. Somos iglesia que acompaña. Un saludo muy especial, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Yo soy el padre Freddy Patiño y soy sacerdote de la arquidiócesis de Nueva York. Es tradición en nuestra arquidiócesis cada año celebrar la fiesta del Divino Niño en la Catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva York. Y hoy les tengo una invitación muy especial. Este año la arquidiócesis de Nueva York, en colaboración con el Consulado de Colombia, Nueva York, pues ha preparado una santa eucaristía para honrar la memoria de todos los colombianos que han fallecido víctimas de la pandemia. Entonces los estamos invitando para que el próximo domingo, primero de noviembre a las cuatro de la tarde, nos acompañen en la santa eucaristía que será transmitida desde la Catedral de San Patricio. La eucaristía será transmitida en vivo por Cristo Visión este domingo. Entonces los esperamos para que nos acompañen. Vamos a orar por el eterno descanso de todos nuestros compatriotas que han fallecido víctimas de la pandemia, para que oremos también por sus familiares y amigos y también para que el Divino Niño nos conceda la bendición de que se termine muy pronto esta pandemia. Los esperamos y recuerda que Cristo Visión te acompaña. Nuestro sitio web www.cristovision.co está disponible en cualquier momento del día. Ingresa y conoce nuestro contenido digital exclusivo para ti. Señal en vivo, lo más visto de nuestra programación, noticias y artículos de contenido católico, homilías del Padre Ramón, donaciones en línea, red de amigos y mucho más. Conéctate para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristo Visión te acompaña. Un saludo de paz y bien hoy te quiero invitar a que este sábado te conectes a nuestro programa Conectados en Cristo Visión. Vamos a estar hablando sobre la Fratelli Tutti y nuestro invitado especial es el Padre Provincial Fray Héctor Eduardo Lugo García. Ya sabes, no te lo pierdas. Dios te bendiga. Chao, chao. Queridos niños, qué lindo poder encontrarnos este 31 de octubre en la Noche de la Alegría. Una actividad que ha querido programar el Arzobispo de Bogotá desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Será un momento de alegría, un momento de diversión, un momento de encuentro con Dios y también un momento para que cada uno de ustedes pueda orar a Dios y sentirse feliz de la mano de Él. Por eso los esperamos. 6 de la tarde se inicia la actividad, a las 7 la misa con el Arzobispo y después de 8, 9 y 45 podemos hablar con Él, preguntarle cosas y Él con mucho gusto nos atenderá. Los esperamos niños con sus familias. Toda la actualidad de la Iglesia Católica en Colombia y el mundo, usted la encuentra en Cristovisión Noticias. Estamos más cerca de usted para que vea las noticias con los ojos de Jesús. Cristovisión Noticias desde el Vaticano acompañando a su santidad el Papa Francisco. Acompáñenos a ver la misión evangelizadora de la Iglesia por las regiones. De lunes a viernes en nuestras emisiones de las 11.50 y las 6 y 20 de la tarde. Cristovisión Noticias. Actualidad con optimismo. Y esperanza. Ahora también puedes apoyar esta obra de evangelización en los más de 2.000 puntos de Pagatodo, ubicados en Bogotá y Cundinamarca. Solo debes presentar tu documento de identidad, dar el número de tu celular y decir que harás tu aporte al convenio Cristovisión. Así de fácil, con Pagatodo que es para mí, para ti, para todos. Y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Gracias, Cristovidentes, por apoyar a Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica que entrega el Evangelio de Jesucristo las 24 horas del día. Necesitamos seguir acompañando y evangelizando a todas las familias a través de este medio de comunicación. Por eso es tan importante y necesaria tu ayuda económica. Tu aporte lo puedes hacer ingresando a nuestra página y hacer clic en Donaciones en Línea. También puedes consignar en efecto. Para esto debes decir que tu consignación es para proyecto Cristovisión, referencia 7777. Dios bendiga tu generosidad y sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión te acompaña. No esperes más. Y empieza a disfrutar y compartir todo nuestro contenido digital. Un saludo de paz y bien que les habla Fray Rafael Maldonado invitándoles, como siempre, a que no se pierdan este programa de Conectados a las 2 de la tarde, este sábado. En donde hablaremos con el Padre Héctor Eduardo Lugo García, ministro provincial de los hermanos franciscanos de la provincia de la Santa Fe, donde vamos a desarrollar un tema muy importante para ti y para mí. La encíclica de la encíclica de la encíclica de la encíclica de la encíclica que queremos desarrollar y hablando muchas cuestiones que nos interesan como sociedad, que nos interesan como creyentes y que sin duda hace construcción para un vivir mejor. No te lo pierdas este sábado a las 2 de la tarde por Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Queridos cristovidentes, se avecina la conmemoración de todos los fieles difuntos el 2 de noviembre. Un día en el que la iglesia nos invita a recordar con amor a aquellos seres queridos nuestros que partieron ya al encuentro de Dios en el cielo. La iglesia nos invita en ese día a orar por ellos, a darle gracias al Señor por todo lo que su vida significó para nosotros y a encomendarnos como siempre entre sus manos misericordiosas. Es también un día oportuno para reflexionar en esa realidad de la muerte, que como solemos decir es la más segura, la más fija que tenemos en nuestra vida en esta tierra. Pero que para nosotros como cristianos, como creyentes, es el tránsito, es el paso hacia el encuentro definitivo con el Señor, hacia la meta. Cristovisión ha organizado una programación especial para ese día. Vamos a estar todo el día reflexionando sobre la realidad de la muerte, encomendando a nuestros fieles difuntos en las diferentes celebraciones que transmite el canal. Los esperamos y recordemos siempre, Cristovisión nos acompaña. Las normas de aseo y las normas para cuidarnos. ¿Recuerdan esa promoción? Precisamente fue cuando empezó toda esta aventura que hemos vivido, que nos ha cambiado tanto la vida. Pero una promesa sí hemos cumplido y yo le doy gracias al Señor Jesús por esa promesa que hemos cumplido, que los íbamos a acompañar siempre y los seguimos acompañando. Gracias a ustedes por ayudarnos y convertirnos en el medio católico a nivel nacional de mayor difusión en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, le siga colocando en su corazón el deseo de colaborar y de apoyar esta obra. Nuestro compromiso sigue vigente. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo. Gracias a tu apoyo amigo Cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes, no esperes más. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión te ve a ti mujer con los ojos de Jesús. Es por eso que cada sábado tenemos una cita de 4 a 5 de la tarde para compartir como amigas y hablar de diferentes temas a la luz de la palabra de Dios. Y así ser esas mujeres de fe. Te espero y sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión sigue acompañándote en la fe. No dejes caer esta gran obra. Necesitamos de tu ayuda, de tu donación. Por eso llámanos al 747-0710 o escribe a www.cristovision.co. Allí podrás hacer tu donación y colaborar. Ahora también puedes apoyar esta obra de evangelización en los más de 2.000 puntos de Pagatodo, ubicados en Bogotá y Cundinamarca. Solo debes presentar tu documento de identidad, dar el número de tu celular y decir que harás tu aporte al convenio Cristovisión. Así de fácil, con Pagatodo, que es para mí, para ti, para todos. Y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo Jornada Vocacional y Misionera 2020. Muchísimas gracias, queridos Cristovidentes, por acompañarnos. Ya tenemos las 8 y 43 minutos. En estos momentos nos acompañan las hermanitas de la Anunciación. Ellas son la comunidad de las hermanitas de la Anunciación de la Casa Belalcázar. Nos acompaña Yamit Alfonso Rey Acosta. Nos acompaña la hermanita Sandra Lisset Claros. La hermanita Blanca Adela Cruz y Zulma Eliana Bautista. Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Vamos, ¿alguien tiene el micrófono? Ahora, tú tienes el micrófono. Bienvenidos y muchísimas gracias por participar en nuestro segundo Festival de Música Católica Santa Cecilia. Gracias, buenas noches. Somos el Ministerio Hermanitas de la Anunciación. Nosotros empezamos a cantar cada uno individualmente desde niños porque sentimos ese llamado de Dios de servir a la Iglesia y a Dios y a la evangelización por medio de la música. Nuestros caminos se reunieron hace unos años y también tenemos en común que todos tenemos una gran devoción por la Virgen María. Así que nuestros cantos usualmente llevan esta idea de llevar a Jesús por medio de María a los corazones. Muchísimas gracias, Zulma, por esa intervención. Vamos a saludar nuevamente. Vamos a convocar al Padre Mauricio, quien es el que nos trae las tres canciones que ellos tendrán que elegir para empezar a entonar estas canciones. Es Padre, está pasando el Padre. Canciones que va a interpretar nuestro Ministerio Hermanitas de la Anunciación. Entonces, la primera canción va a ser Canto de Entrada. Ustedes allí en casa van a poder deleitarse con las Hermanitas de la Anunciación. Vamos a la casa del Señor, a ver el más grande acto de amor, a ver el misterio de nuestra fe, el cuerpo y la sangre del Señor. Canta, oh lengua, el gran misterio de la sangre del Señor. Y de su cuerpo glorioso, que en precio del mundo nos dejó, aquel Rey de las naciones, que de María nació. Vamos con María, nuestra madre, la reina y esclava del Señor. Y con San José, humilde varón, los santos y ángeles de Dios. Canta, oh lengua, el gran misterio de la sangre del Señor. Y de su cuerpo glorioso, que en precio del mundo nos dejó, aquel Rey de las naciones, que de María nació. Bueno, y ya teníamos nuestra primera interpretación de las Hermanitas de la Anunciación. Vamos con la segunda canción. Vamos con el canto penitencial. Prepárense, tómense un vasito de agua, siéntese en el sofá y acompañemos a las Hermanitas con esta segunda canción. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ahí estábamos escuchando la segunda canción. Vamos ahora a escuchar la tercera y última canción. Las Hermanitas de la Anunciación tendrán que interpretarnos una canción que se adapte a la comunión. Veamos. Este es mi cuerpo, tomad y comer. Esta es mi sangre, tomad y bebé. Ya no es pan y vino, eres tú divino, Emanuel. La cena, el calvario, la muerte, el sudario, tu gran resurrección. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia une en comunión. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia une en comunión. En el desierto eres el maná, el vino nuevo del día encarnado. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del amor de Dios, pascua eterna del amor de Dios. Pascua eterna en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia une en comunión. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia une en comunión. Muchísimas gracias a las hermanitas de la Anunciación. Vamos a conocer las impresiones de nuestro queridísimo jurado. Empezamos con el Padre Andrés. Padre, impresiones, felicitaciones o recomendaciones. Bueno, de entrada, todas las canciones seguramente cumplen con el criterio litúrgico. La de entrada me la imaginaba yo más, de pronto, en una fiesta de la Sagrada Familia, ¿no? Esa estrofa que hablaba de San José, me parece como... Y la melodía, la armonía, me evocaba mucho la Navidad, ¿no? Me parece bella. Igual es procesional, vamos a la Casa del Señor. Señor, el acto penitencial, bueno, absolutamente litúrgico, y en el canto de comunión igual, ¿no? La presencia de Jesús en su cuerpo y en su sangre. Como sugerencia, extrañé las voces en la primera, en la primera canción, a no ser que de pronto no las haya captado yo como me pasó ayer, que sí las explotaron súper bien en la segunda y en la tercera canción, ¿no? Esas voces preciosas porque la riqueza de los timbres que tienen todos hacen un juego precioso. Entonces, como que al escuchar en la segunda y la tercera, extrañé esas voces en la primera. Sugerencia, no habrá una hermanita que toque algún instrumento, perdón. Sería bonito reclutar una hermanita que nos acompañe a cada... Si el ministerio se llama Hermanitas de la Enunciación, qué bonito que también dentro de la parte instrumental hubiera una hermanita que siempre aparece por ahí una hermanita que toca quitar, de pronto reclutarla y sería también bello ver a las hermanitas interpretando algún instrumento musical. Y bueno, seguramente las canciones habrá que trabajarlas con la comunidad bastante porque no son muy conocidas, ¿no? Entonces, habrá que hacer todo un ejercicio de que si entran en la liturgia, pues como sugerencia, seguramente lo hacen, las hojas están allí. Para ello, habrá que trabajarlas con la comunidad, pero muy bien. Muchas gracias, Hermanitas de la Enunciación. Muchísimas gracias, Padre Oset, por estas recomendaciones. También vamos a pasar con las impresiones de Leandro Sabogal. Leandro. Bueno, sí fue, de verdad fue gradual, sí, como la explosión del coro, del grupo. O sea, la primera canción, bueno, me pareció, incluso escribí, sobrio. O sea, yo pensé, dije, bueno, se muestra como sobrio, sencillez. Entonces, ah, bien, la siguiente canción, dije, ya hubo otros elementos. Y la última la disfruté completamente. Porque, o sea, las voces de las hermanitas que siempre están ahí, como siempre llevando la melodía principal, fueron muy bien acompañadas por, pues, valga la redundancia, por sus acompañantes. Pero me parecía muy curioso, porque no sé si estaba mal de mi oído, pues, como no alcanzo a ver, por lo que tiene nada. Pero tú estabas cantando una voz aguda, y tú una grave. Sí, 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 por eso. Entonces me parecía muy curioso ver a, ¿cómo es que te llamas? A Yamit, allá arriba, entonando, tratando de pegarse a un coro femenino, imagínese, valiente, valiente. Sí, pero, y más las hermanas, que siempre cultivan un color de voz así, agudo, bien, bonito, me pareció muy bonito, demuestra mucha espiritualidad. Disfruté muchísimo la última canción. Ojalá las demás canciones les hicieran unos arreglos así. Muchísimas gracias, Leandro. Pasamos con el padre Wilson Covaleda. Padre, impresiones sobre estas tres canciones. Bien, quiero felicitarlos, en verdad, por el buen ejercicio del ministerio que han realizado. Tienen ustedes voces maduras, voces formadas, llenan, no dejan perder ninguna sílaba al momento de cantar. Valoro eso. A nivel de los cantos y la letra, veo también textos oportunos, adecuados, litúrgicos, incluso a nivel teológico. Quiero destacar del canto de entrada, la frase que decía, vamos a ver al misterio. Porque nosotros a la Eucaristía no solo vamos a celebrar el misterio de Cristo, sino a verlo. Yo lo veo sobre el altar, en el pan y el vino consagrado. Y creo que eso tiene fuerza. Vamos a ver el misterio. Destaco también otra cosa de ustedes. Canto penitencial propiamente no hay en la liturgia. En el rito de la misa no dice, el canto penitencial es este. No. Cuando termina el canto penitencial, sigue el canto Señor Tempiedad, que no es un canto para pedir perdón. Y ustedes lo interpretaron bien. El Señor Tempiedad es un canto que nos invita a clamar al Señor, a suplicarle de modo general. No es para pedirle perdón, porque en el acto penitencial ya le hemos pedido perdón. Solamente toma ese acento cuando el Señor Tempiedad hace parte de los tropos de la misa. Pero muy bien, los felicito por su interpretación. Muchísimas gracias, Padre Wilson. Ahora vamos con la representante femenina de este gran jurado, con Erika Manrique. Erika, impresiones sobre estas canciones. Claro que sí. Los tres cantos me fascinaron. Felicitaciones de verdad. Buen juego de voces, como lo dijeron. Lo noté en la segunda canción, en el momento penitencial, y en la comunión. Ahí lo noté. En el primero me agradó mucho. Tuve una buena conexión ahí, porque la letra es acorde a ser una invitación, a la asamblea de ir a ese encuentro. Y la frase más bonita que rescate ahí es a ese acto de amor, a ese encuentro de acto de amor. Por ahí, esa frase me gustó mucho. La letra está invitando también a que la asamblea cante. De eso se trata también. En la comunión, el canto es acorde a ese encuentro, a ese momento procesional. Era que decía el Padre de ir a deleitarnos con el manjar del cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahí se evidencia. Y también tiene ese matiz de llevar a la oración. Después de que ya he deleitado ese manjar, como que me adentro a mí mismo y empiezo a meditar y empiezo a orar y agradecer. Me llevo a eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ericka por ese comentario. Pues, felicitaciones a nuestros dos ministerios que se presentaron en la noche de hoy. Recuerden que ustedes, a partir de las nueve de la noche, ya en unos minutos van a poder empezar a votar por su ministerio favorito. Recuerden, a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como canal Cristo Visión TV, en Instagram como canal Cristo Visión, y en Facebook como triple W punto Cristo Visión punto SEO. A partir de unos minutos ya van a empezar las votaciones hasta mañana, a las siete de la noche, y el día de mañana nos estarán acompañando tres ministerios, Mediatito, Coroteo, y La Hoguera. Estos tres ministerios estarán el día de mañana, ya saben, mañana a las ocho de la noche en punto. Ahí nos vemos. Que tengan una excelente noche y continúen con toda la programación del canal Cristo Visión. Hasta entonces. Somos iglesia que acompaña. Un saludo muy especial, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Yo soy el padre Freddy Patiño, y soy sacerdote de la Arquidiócesis de Nueva York. Es tradición en nuestra Arquidiócesis cada año celebrar la fiesta del Divino Niño en la Catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva York. Y hoy les tengo una invitación muy especial. Este año, la Arquidiócesis de Nueva York, en colaboración con el Consulado de Colombia, Nueva York, pues ha preparado una santa eucaristía para honrar la memoria de todos los colombianos que han fallecido víctimas de la pandemia. Entonces los estamos invitando para que el próximo domingo, primero de noviembre, a las cuatro de la tarde, nos acompañen en la Santa Eucaristía que será transmitida desde la Catedral de San Patricio. La Eucaristía será transmitida en vivo por Cristovisión este domingo. Entonces los esperamos para que nos acompañen. Vamos a orar por el eterno descanso de todos nuestros compatriotas que han fallecido víctimas de la pandemia, para que oremos también por sus familiares y amigos, y también para que el Divino Niño nos conceda la bendición de que se termine muy pronto esta pandemia. Los esperamos y recuerda que Cristovisión te acompaña. Queridos Cristovidentes, se avecina la conmemoración de todos los fieles difuntos el 2 de noviembre, un día en el que la Iglesia nos invita a recordar con amor a aquellos seres queridos nuestros que partieron ya al encuentro de Dios en el cielo. La Iglesia nos invita en ese día a orar por ellos, a darle gracias al Señor por todo lo que su vida significó para nosotros y a encomendarnos como siempre entre sus manos misericordiosas. Es también un día oportuno para reflexionar en esa realidad de la muerte, que como solemos decir es la más segura, la más fija que tenemos en nuestra vida en esta tierra. Pero que para nosotros como cristianos, como creyentes, es el tránsito, es el paso hacia el encuentro definitivo con el Señor, hacia la meta. Cristovisión ha organizado una programación especial para ese día. Vamos a estar todo el día reflexionando sobre la realidad de la muerte, encomendando a nuestros fieles difuntos en las diferentes celebraciones que transmite el canal. Los esperamos y recordemoslo siempre, Cristovisión nos acompaña. El canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión presenta Hola, ¿qué tal amigos cristovidentes? Soy Fray Julián Herrera de la Orden de Predicadores, o Fray Gato, como ustedes prefieran decirme. Y estamos en este espacio en el que te invito a que si tienes posibilidad, busques un cuadernito, busques un lapicero, porque vamos a hablar un poco de la nueva encíclica del Papa Francisco, de Fratelli Tutti, pero vamos a darte algunas claves, algunos mínimos, algunas cuestiones, para que juntos pensemos en un posible estudio de la encíclica. No es sencillo hablar de forma tranquila y relajada, por así decirlo, de los problemas. Sin embargo, Francisco, el Papa, ese Papa argentino, ha logrado acercarse a nuestro corazón y ha logrado presentar un gran compendio de lo que debería ser una proyección social de la Iglesia. Ahora bien, Fratelli Tutti traduce hermanos todos. Esto es un primer inicio que habría que mencionar, lo que hay que decirlo. Miren, hermanos todos, ¿por qué? Porque es que tú y yo somos hermanos, pero no solamente tú y yo, también somos hermanos del que quizá nunca vaya a ver esto, del que habla mal de la Iglesia, de ese también somos hermanos, porque ese también es hijo de Dios. Y entonces aquí quiero empezar a contextualizar un poco lo que es esta encíclica que tiene que ver, la idea es dar algunas claves de lectura, la idea es que podamos pensar un poco. Entonces, primero te quiero decir, mira, esta encíclica fue inspirada en un santo muy importante, pues hay otros que seguramente tuvieron influencia, pero digamos que el que más está presente y con el que inicia todo esto es con San Francisco de Asís. Hay que recordar que el Papa eligió el nombre de Francisco precisamente por San Francisco de Asís. Y ese Francisco de Asís lo ha venido reflejando a lo largo de todo su pontificado, a lo largo de todo el Papa. Y entonces ese San Francisco de Asís lo inspira y dice, bueno, San Francisco de Asís llamaba hermanos a todos y a todo, hermano Sol, hermana Luna, hermana Muerte. Y entonces es una figura que inspira fraternidad, que inspira cercanía, que inspira muchas cosas. Y esto ha llevado al Papa, Papa Francisco a decir, bueno, momento, ¿qué es eso de ser hermanos? Hermanos, ¿cómo así que hermanos con todos? Hablemos un poco qué quiere decir esto hoy en día. Y decidió escribirla en sí. Entonces, primer referente, San Francisco de Asís, importantísimo. Segundo elemento que quiero que entiendas. Esto es un caminar. Porque es que ahora vas a darte cuenta, y esto lo hemos reflexionado aquí con algunos hermanos en el convento y demás, que muchos nos volcaremos, incluyendo Cristo de Isor, incluyéndonos en este momento, al estudio de Fratelli Tutti, como si fuera lo único, y no es lo único. Claro, el Papa aquí da unas luces particulares frente a algunos asuntos, actualiza algunos temas, pero hay todo un camino recorrido. Es decir, el Papa, ni el Papa Francisco, en su pontificado, había, digamos que había escrito ya antes de esto, ya esto no es nuevo, esto ya lo había mencionado, y otros Papas antes también habían hablado del tema. Desde León XIII se está hablando de doctrina social de la Iglesia. Es decir, estamos hablando que por allá en 1889, si no estoy mal, la Rerum Novarum va a iniciar el pensamiento social de la Iglesia. No es novedoso. Y si te quieres ir para atrás, mira el Evangelio. El Evangelio ya tiene unas figuras muy claras, de hecho el Papa las va a utilizar también, de lo que es la caridad, de lo que es el servicio social, de lo que es ayudar a los otros, de lo que es ser hermanos todos. Entonces, date cuenta que hay un camino recorrido. Voy a mencionarte un poco del recorrido de Francisco. Y es que mira Laudato Si, mira Cristus Vivit, y te vas a dar cuenta que hay algunas palabras, algunas categorías, se diría en términos académicos, académicos, rigurosos, que se repiten. Hay categorías que él ha venido desarrollando. Es decir, es como si yo hablara de la familia en los tres elementos y vas a darte cuenta que hay todo un caminar. Eso sin contar los otros escritos. Hablo de estos otros dos porque creo que son referentes muy importantes. Pero hay otros escritos en los que el Papa también se ha referido a estos temas. En Evangelii Gaudium también mencionaba algunas cosas. En Amoris Laetitia. Pero bueno, es un recorrido. ¿Qué quiere decir? Que si quieres estudiar Fratelli Tutti, ten en cuenta que vas a tener que moverte y no quedarte solo con Fratelli Tutti. Que vas a tener que ir al Evangelio, que vas a tener que ir a otros Papas, que vas a tener que ir al mismo Papado de Francisco, a mirar qué más han escrito, a mirar qué más se ha dicho. Eso es importante para poder leer la encíclica. Ahora, hay otro asunto contextual que quiero que veas y es que Francisco ha venido percibiendo, como seguramente muchos de nosotros nos damos cuenta, un cierto grado de indiferencia colectiva, un cierto grado de indiferencia común. Somos un planeta, somos un grupo de seres humanos indiferentes los unos con los otros. Es decir, nos duele mucho lo que nos pasa aquí cerquita. Entonces, nos duele mucho lo que nos pasa en la familia. Algunos un poco más conscientes, les duele lo que les pasa en el barrio. Algunos un poquito más conscientes lo que pasa en la ciudad. Otros incluso lo que pasa en el país. Pero de ahí, muy poquitos pasan. Es decir, muy poco nos duele, por ejemplo, aquí en Colombia o en América Latina, que es donde llega la señal de Cristovisión inicialmente, muy poco nos duele lo que pueda pasar en España, lo que pueda pasar en Italia, lo que pueda pasar... Igual allá, muy poco les duele lo que pueda pasar en América Latina. Entonces, estamos hablando de unos asuntos, de una indiferencia que lleva a que la sociedad confluya en un pecado estructural. Es decir, que normalicemos algunas cosas que no deben ser normales. En el caso de Colombia, que normalicemos el tema de las masacres, que normalicemos el tema del hurto, que normalicemos el tema de la pobreza. Y entonces son cosas normales. Ah, no, pues es normal, siempre van a haber pobres. Ojo, porque eso genera un tema de eso no es conmigo, eso es por allá, allá ellos, allá el gobierno, allá de otros. Ese contexto es el que está mirando Francisco. Está diciendo, oiga, un cristiano no puede actuar así. Un cristiano no puede ser indiferente. Un cristiano tiene que reconocer en todo hombre a un hermano, incluso en aquellos que no creen, incluso en aquellos que creen diferente. Ojo con eso, porque ahí viene otra clave importante. Y es que el Papa Francisco tuvo una reunión con el gran imán Ahmad al-Tayyeb. Espero haber pronunciado bien, ahí le pido excusas a quien pronuncie bien el árabe. Pero ese encuentro los llevó a pensar en muchas cosas. Quería decir, bueno, existen algunas realidades, es un encuentro ecuménico, que hace que, de hecho, ni siquiera es ecuménico, es de diálogo interreligioso. Ahí corrijo también. Y en ese diálogo interreligioso, con esta cultura islámica, con esta cultura árabe distinta, diferente, llegaban a conclusiones comunes, llegaban a cosas, llegaban a acuerdos. Seguramente hay discrepancias, hay cosas distintas, pero se pueden dialogar. Y esa es una de las primeras cosas a las que llegan. Oiga, se puede dialogar, se puede hablar con otros. Segundo, con ellos se puede porque ellos también creen, ellos creen en Alá, y Alá, en últimas, también es un solo Dios. Entonces dicen, mire, creemos en que existe un solo Dios, más allá de cómo lo llamemos y de cómo desarrollemos la teología después. Un solo Dios. Tercero, somos dignos. Existe una dignidad humana. Y a partir de esa dignidad humana podemos construir cosas. ¿Se dan cuenta cómo va el camino? Somos hermanos todos que vamos caminando en un camino que el Papa Francisco nos ha llevado a pensar en muchas cosas. La casa común en Laudato Si, en la familia con Amor y Letizia, en los jóvenes, el tema de Cristus Vivit. O sea, aquí hay un asunto de, oiga, todos somos todos. Realmente estamos hablando de un esquema global. Y no solamente nosotros. Y iba a decir el Papa Francisco, mire, esta encíclica, obviamente, está pensada y tiene un tinte cristiano marcado. Aquí vamos a hablar del Evangelio, vamos a tomar a Jesús como un referente muy importante. Pero esto no busca cristianizar a la gente. Las encíclicas, y en especial estas sociales, no buscan que todo el mundo se vuelva católico. No busca ser proselitismo. Lo que busca es hacer una reflexión. En este caso, el Papa lo que propone es, oiga, pensémonos todos como hermanos. Más allá de creencias, más allá de todo. Pensémonos primero como hermanos. Y es un deber cristiano. Entonces, dice el Papa Francisco, esta encíclica va dirigida a todos los hombres de buena voluntad. Bueno, hombres y mujeres de buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se necesita ser creyente para leerla. Que no se necesita ser creyente para estar de acuerdo con muchas de las cosas que va a decir allí. Hace unas denuncias muy claras. Hace unas aclaraciones. Propone algunas cosas. Porque no se queda solamente con la denuncia, ¿no? Esto es importante. No se queda solamente diciendo, es que ahí hay maldad, es que hay... No. También anuncia. Dice, miren, hay un asunto de esto está haciéndose mal, pero podría hacerse mejor. De acuerdo a los valores del Evangelio, de acuerdo a los valores que nosotros llamamos cristianos, pero que podríamos fácilmente llamar humanos. De hecho, eso lo hace Santo Tomás de Aquino cuando habla de las virtudes. Él les dice, mira, hay unas virtudes teologales, que son unos dones de Dios, pero también hay unas virtudes humanas, que son cosecha de nuestra humanidad. Obviamente hay unas potencialidades que ha dado Dios para esas virtudes, pero esas virtudes son humanas. Es decir, no se necesita creer, no se necesita ni siquiera pensar en Dios para decir, oiga, vamos a ejercitar la compasión, vamos a ejercitar el amor, la fraternidad. Y entonces va a decirle, papá, filas con eso, porque de alguna forma es un deber de todos. Espero que esto haya quedado claro en una primera parte. Esta es una lectura contexto. Ahora, voy a dar tres claves de lectura, que ojalá las anotes en tu cuaderno y ojalá se te queden aquí en la cabeza. Tres claves de lectura para entender Fratelli Tutti. Y yo creería que esas mismas tres claves sirven para entender, al menos, laudato si y Christus vivit. Es decir, si tú eres joven y estás metido con Christus vivit, no sueltes Christus vivit, síguela estudiando. Pero ojo con esas claves que también te sirven. Si tú estás con el tema de la ecología, con el tema de la casa común, con todo el tema de laudato si, sigue allá también. O sea, esto es un asunto de contexto. Súmale a esos estudios Fratelli Tutti, pero no suelten lo anterior. Que no se vuelva una moda cada vez que el Papa saque una encíclica. No, que se vuelva un conjunto. Se vuelva un tema de, bueno, vamos a seguir estudiando todo en conjunto. Y entonces, aquí hay tres claves de lectura, como les dije. La primera, que es la que he venido explicando, y es que todos somos todos. Todos somos todos. ¿Qué quiere decir que todos seamos todos? Que el Papa Francisco aquí no está excluyendo a nadie. Cuando habla de hermanos, habla de toda la humanidad. Pero incluso va más allá. ¿Recuerdan el tema de la casa común? ¿Recuerdan el tema de San Francisco? Pues todos también incluye los animalitos. El hermano perro, el hermano gato, el hermano sol, la hermana luna, la hermana tierra. La hermana muerte, dice Francisco de Asís. Y entonces, todos somos todos. Espero que entiendas este contexto. Por eso te va a ayudar a pensar un poco, insisto, en la lectura de Fratelli Tutti, pero también de las encíclicas anteriores. Segundo, existe una apuesta por la fraternidad. Todos somos todos, pero todos somos hermanos. Hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Dios Padre. Esa es la clave. Somos hermanos porque somos hijos del Padre y somos hermanos en el Hijo. Es decir, en Jesús. Jesús es el que nos permite ser hermanos y el que nos permite ser hijos. A partir de Jesús le decimos a Dios, Abba, Padre. Y entonces, al reconocer esa fraternidad entre todos, por ser hijos del mismo Padre, pues oiga, ¿cómo trata uno a los hermanos? ¿Cómo debería uno tratar a los hermanos? A pesar de las diferencias, a pesar de los problemas, a pesar incluso de algunas peleas que podamos tener. Yo creo que quien tiene hermanos, yo tengo una hermana, sabe que a veces hay diferencias, incluso hay peleas muy fuertes. Pero que a pesar de eso podemos superar. Y que la sangre está ahí y como dicen las abuelitas de uno, la sangre tira, mijo. Y entonces, si la sangre tira y todos somos hermanos, pues debería dolernos mucho cuando le pasa algo a un hermano. Y si todos somos hermanos, pues nos debería doler lo que le pase a todos, a cualquiera, a cualquiera de ellos. Con un hermano que muera, nos debería doler a todos. El mundo debería ponerse de luto por cualquier pise pequeñito de violencia, por cualquier cosita pequeña de violencia, el mundo debería estar de luto. Pero no, hay una indiferencia, recuerden las claves. Entonces, todos somos todos y hay una apuesta por la fraternidad. Todos somos todos, pero todos somos hermanos. Y aquí dice el Papa Francisco, existe, y esta es una clave de lectura importantísima, hay una apuesta por la amistad social. La amistad social, así la denomina Francisco. Y ya lo ha dicho, creo que el Evangelii Gaudium alcanza a decirlo, estoy seguro que en la audato si en Christus Vivit lo dice. Y esa amistad social no es otra cosa que un cambio en el pensamiento que nos ayude a salir de la cultura del descarte. Estamos en medio de una cultura en la que dice, mire, Fray, su discurso es muy bonito, Cristovisión tiene programas muy buenos, pero yo tengo que trabajar. Y como tengo que trabajar, chao, pum, y apague el televisor. Mira, Fray, muy bonito lo de los pobres, muy bonito lo de la iglesia, muy bonito eso, pero yo no tengo tiempo para eso, eso no me da plata. Chao. Mira, Fray, muy bonito lo de estar en contra del aborto, pero es que ese niño viene a dañarme los planes, entonces hay que salir del niño que viene en camino. Mira, Fray, el abuelito, muy bonito, pero es que ese abuelito ya eutanasia. Entonces, hay una cultura de que lo que no sirve se bota, como dice la canción. Entonces, como lo que no sirve se bota, podemos descartar a personas que no sirven, podemos descartar a culturas que no sirven, podemos descartar religiones que no sirven porque no son la mía. Ojo, des en cuenta cómo estamos llevando, porque claro, cuando les digo personas que no sirven, todo el mundo dice, ay, sí, tiene razón, Fray, tiene razón. Pero cuando yo le digo religiones, ya lo piensa. Ya la persona dice, oiga, ¿cómo así, Fray? O sea, que no hay que descartar a los judíos. O sea, ellos tienen, claro, ellos tienen derecho, ellos también son hermanos, tienen derecho a creer. Y entonces no hay que hacer nada con los musulmanes, hay que dejarlos. Y ellos también tienen el derecho a su religiosidad. Ese es un paso enorme para la construcción de la amistad social. Superar esa cultura del descarte y pasar a una cultura del encuentro de la que hablamos más adelante, pero a través de la amistad social. Entonces, las tres claves de lectura, todos somos todos. Hay una apuesta por la fraternidad, o sea que todos somos hermanos. Y hay una apuesta por la amistad social, todos somos hermanos y amigos. Ojo con esa doble línea. No somos cualquier hermano, somos hermanos que somos amigos. Somos amigos porque el amigo quiere el bien para los demás. Amigos no con pinches, ojo con eso. Y entonces, como queremos el bien para el otro, actuamos de tal manera que le reconocemos la dignidad al otro, que no somos indiferentes con el otro, así esté al otro lado del mundo. Que nos duele una muerte, así sea en China. ¿Ven? Eso es lo importante. Te invito a que vayamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Predicaciones Cristovisión. Queridos Cristovidentes, se avecina la conmemoración de todos los fieles difuntos el 2 de noviembre. Un día en el que la iglesia nos invita a recordar con amor aquellos seres queridos nuestros que partieron ya al encuentro de Dios en el cielo. La iglesia nos invita en ese día a orar por ellos, a darle gracias al Señor por todo lo que su vida significó para nosotros y a encomendarnos como siempre entre sus manos misericordiosas. Es también un día oportuno para reflexionar en esa realidad de la muerte, que como solemos decir es la más segura, la más fija que tenemos en nuestra vida en esta tierra. Pero que para nosotros como cristianos, como creyentes, es el tránsito, es el paso hacia el encuentro definitivo con el Señor, hacia la meta. Cristovisión ha organizado una programación especial para ese día. Vamos a estar todo el día reflexionando sobre la realidad de la muerte, encomendando a nuestros fieles difuntos en las diferentes celebraciones que transmite el canal. Los esperamos y recordemoslo siempre, Cristovisión nos acompaña. Hola, ¿qué tal amigos de Cristovisión? Seguimos en este encuentro. Recuerda que soy Fray Julián Herrera y que estás en el canal de los católicos en Colombia, Cristovisión, que te acompaña, que te sigue acompañando a lo largo y ancho del territorio nacional aquí en Colombia, pero también en Latinoamérica. Y es más, a través de redes sociales lo puedes ver en todo el mundo. Pero bueno, seguimos, estamos hablando de Fratelli Tutti, estamos haciendo una reflexión un poco, lo que les dije, la intención de este espacio, en este momento, es dar unas claves de lectura que nos ayuden a leer, a conocer, a comprender un poco. Hemos hablado primero de un contexto, de tres claves puntuales, todos somos todos, todos estamos haciendo una apuesta por la fraternidad y por la amistad social. Ahí vamos, ahí vamos. Y entonces, hay un segundo elemento que quiero que hablemos, y es ya puntualmente sobre la cultura del encuentro. Recuerda que te dije que la amistad social busca combatir la cultura del descarte. Esa cultura que dice, lo que no sirve, se bota. Y entonces, la cultura del encuentro lo que busca es lo contrario. Oiga, venga para acá y nos abrazamos. Así no creamos lo mismo. Ojo, y ahí hago un paréntesis, nos abrazamos hoy en día de forma virtual, de lejitos, más bien nos tocamos con el codo o algunos de los saludos nuevos. Pero, espero que se entienda, es un tema de tender puentes. Una cultura de encontrarnos, de poder, lejos de generar polarización, de dividirnos, de otras cosas, buscar el espacio para el diálogo, para realmente encontrarnos y reconocernos como hermanos. Reconocernos como hijos del mismo Dios, como criaturas de ese Padre que por amor nos creó. Cuando entendemos eso, ya la cosa cambia. Porque entonces, ya el vecino, que pone música a todo volumen, no es un problema, porque es que él es un hermano, podemos hablarlo. Mire, vecino, ¿por qué no le baja un poco? Mire que estoy tratando de dormir. Le responde con tres piedras en la mano. Bueno, vecino, qué pena con usted, la verdad es que me molesta un poco el asunto. Yo vengo a pedirle de buena manera. Hay un tema de diálogo. Claro, hay momentos para dialogar. Sabemos que cuando alguien tiene rabia, pues no va a escuchar. Entonces, también eso nos va a ayudar a generar conciencia. ¿Por qué? Porque vamos a conocer al hermano. Y entonces pasa como en la casa, uno sabe cuándo puede pedir un permiso y cuándo no. Yo creo que todos nos acordamos cuando pronto íbamos a salir las primeras veces a alguna fiesta, a alguna cuestión, y uno dice, uy, ahorita como que mi papá está de mal genio, mi mamá como que no está de buen genio, pasó algo, y entonces mejor ahorita no le pido el permiso, se lo pido más tarde. Y uno más o menos va conociendo a los papás. Lo mismo debería ser con los vecinos, con la humanidad. Porque nos vamos reconociendo como hermanos que somos y vamos conociéndonos poco a poco. Y entonces la cultura del encuentro se logra a través de la amistad social, de la que ya hemos hablado, pero en la cual quiero compartirles lo siguiente. La amistad social debe entenderse dos cosas de ella. Lo primero es que la amistad social se construye con todos, y es algo que yo sigo insistiendo. Porque es muy importante, sobre todo para los primeros capítulos, que es lo que vamos a reflexionar hoy durante la tarde. Después de este programa, seguimos con reflexiones de Fratelitude. No conmigo, pero sí seguimos con reflexiones de Fratelitude. Entonces, te invito a que pases una tarde de formación con Cristovisión. Y entonces, ojo, esa amistad social se construye con todos. Es decir, cuando yo hablo de amistad social, no hablo de una amistad cristiana solamente, o entre cristianos solamente. Estoy hablando de una amistad entre todos los seres humanos. Y entre todos los seres humanos con lo que nos rodea. Gracias al hermano perro, al hermano gato, a la hermana luna por estar allí. Es una amistad también con la casa común. Es una amistad que le apuesta a encontrar una armonía con todo y con todos. Es una amistad que busca rebasar las fronteras. Es una amistad que busca rebasar cualquier tipo de limitación para el encuentro con el otro. Por eso es la cultura del encuentro. Segundo, en todos los niveles. ¿Y qué quiere decir esto? Sí, que yo te invito a ti a que hagas la amistad con tus vecinos, con tus amigos y tal. Pero también es importante que a nivel político, por ejemplo, se haga amistad entre países, que se haga amistad entre gobiernos, que se haga amistad entre la humanidad entera. De hecho, el Papa Francisco, en uno de los capítulos más adelante, va a hablar de la buena política. Y entonces va a hablar, oiga, ¿qué pasó con el bien común? ¿Qué pasó con lo que propendemos a la hora de hacer política? Y entonces la amistad común, ojo, es con todos y en todos los niveles. Entonces no es nada de que es que, no, Fray, es que yo, listo, yo soy bien con mis vecinos y tal, pero es que a mí me cuesta, cuando ejerzo mi función como, no sé, como profesor, ser amigo con los profesores de otras materias, porque ellos como que no les gusta lo que yo dicto. No, ahí también hay que hacer una amistad. Hay que hacer una amistad entre las ciencias, por ejemplo. de tal manera que construyamos un mejor porvenir para todos. Esa es la apuesta de la cultura del encuentro, que haya una amistad social con todos y a todos los niveles. nada de que es que todos, pero todos los ricos. No, todos, somos todos. Todos, pero entonces solamente los pobres. Nada, somos amigos todos. Esa es la apuesta de Francisco. Y esa apuesta tiene que ser desde ti mismo. Es decir, hay una propuesta, pero para acogerla le toca a cada uno. O sea, yo no puedo obligar. Yo vivo en un convento, por ejemplo. Somos más o menos 40 frailes, 40 y algo. Y yo no puedo obligar a ninguno de ellos a que quiera generar una amistad social, a que quiera comprometerse. No, es una apuesta de cada uno. Ojalá y seguramente muchos de los frailes incluso me llevan la delantera muchísimo. Pero ellos tampoco me pueden obligar a mí. Si yo no quisiera, pues yo no quiero ya. Y entonces yo estoy postergando, al contrario de la cultura del descarte, estoy postergando el egoísmo, estoy pensando solo en mí y en el dinero. entonces desen cuenta que hay una apuesta por una transformación social real. Y esto requiere, y este es un segundo elemento que quiero que miremos, requiere unos cambios estructurales. Te estoy hablando de muchas cosas, lo sé. Por eso te pedí que trajeras un cuadernito. Y que apuntaras. Pensar en la humanidad. Y ese es el primer cambio estructural que, palabras más, palabras menos, aquí voy a decir, debo decir que lo que estoy hablando, también son categorías mías. Es decir, puede que no las encuentres literalmente en el texto, pero se entiende que eso es lo que está diciendo el Papa Francisco. Primero, un cambio estructural en la economía, que nos lleve a que lo económico deje de buscar solamente el dinero. es decir, es decir, por ejemplo, que el empresario no funde empresas solamente para ganar más dinero y volverse rico él, sino para transformar una sociedad, para mejorar a sus empleados, que el dinero que llegue sea distribuido equitativamente con los empleados, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a lo que merecen. Si es un mensaje de justicia social. Y entonces dice el Papa Francisco, el cambio de la economía es que debe dejar de ser, estas son palabras mías, diré dinero centristas, es decir, que dejen de estar centradas en la plata, en el dinero, y pasen a ser antropocentristas. Una economía o unas economías que giren en torno al bienestar del hombre, a lo bueno que pueda hacerle al hombre, a las bondades que sirvan al hombre. Y ese asunto del hombre, entiéndase allí, que cuando digo hombre, hablo de hombre y mujer, niño, niña, anciano, enfermo, alentado, en cualquier etapa de la vida. Ojo, una economía que propenda por realizar la amistad social, que es necesaria para todos y en todos los niveles. Si se dan cuenta cómo todo está interconectado, es decir, los cambios económicos que se deben dar, en la estructura, son de cara a la construcción de esa cultura del encuentro, a la construcción de una humanidad nueva, a la construcción de una mejor vivir, de una mejor calidad de vida para todos. Y para todos no es solamente para los colombianos, para todos es también para allá, los que viven en Somalia, para los que viven en Nueva Zelanda, para los que viven en España, en Francia, en diferentes lugares, para todos. y esto implica que los países ricos, por ejemplo, ayuden a los más necesitados, que les permitan un progreso real, que las Naciones Unidas, por ejemplo, por allá va a proponer algunos cambios en las Naciones Unidas, dentro de la encíclica, se mete con la ONU. Dice, mire, la ONU es muy buena, pero tiene algunos problemas. Te invito a que los vayas rastreando, de eso vamos a hablar más adelante. Más adelante, puede que no sea yo, pero sí, en esta serie de videos de Fratelli Tutti, porque ahorita me dijeron, oiga, fratelli, concéntrese sobre todo en los primeros capítulos. Entonces yo dije, no, pues, metámonos, primero, con el tema del contexto, y con algunas líneas de lectura, que se tienen que tener en cuenta. Entonces, cambios en la economía, cambios en la lectura de los derechos humanos, cambios estructurales en la lectura de los derechos humanos. ¿Cómo así? ¿Hay que cambiar los derechos humanos? No, lo que hay que hacer es universalizarlos realmente. Hay un principio fundamental en los derechos humanos, que es el principio de universalidad, es decir, que los cobija a todos. El derecho a la vida es un derecho humano para todos, para el más rico, para el más pobre, para el encarcelado, para todos, para el que cometió el delito, para el violador, para todos. Téngan en cuenta eso, porque es importante, porque Francisco ya dijo que pena de muerte, bajo ninguna circunstancia, ¿ven? Y entonces el derecho a la vida es universal, debe ser para todos, pero en la vida real, en lo fáctico, no se cumple. Tú y yo sabemos que no es cierto. Tú y yo sabemos que existen muertos todos los días, por violencia en todo el mundo. Y entonces, el Papa Francisco dice, hay que propender por una universalización real de los derechos humanos, que nos cobijen a todos, como debería ser. Y hay un tercer elemento que es necesario para estos cambios estructurales, y para esta cultura del encuentro, y es que, miren, no nos salvamos solos. un cristiano no se salva solo, el planeta no se salva solo. Y eso está demostradísimo ahora con el tema de la pandemia. De nada sirve que yo me cuide solito y que me ponga mi tapabocas, si los vecinos no se portan bien y se la pasan de fiesta en fiesta. Oiga, me va a llegar el virus. Yo solo no me puedo salvar. Yo solo no me puedo salvar cuando veo que, si yo no me cuido, ocupo camas en los hospitales, y si se llenan las camas, es un lío. ¿Ven? O sea, es necesario el compromiso de todos y de todas. Es un asunto importantísimo. Y entonces, esos cambios estructurales que ya hemos hablado de la economía, de los derechos humanos, y muchos otros que no alcanzo a mencionar, se tienen que dar entre todos, porque todos somos los llamados a entrar en esa amistad social para poder generar esa cultura del encuentro, esa cultura en la que nos reconocemos tú y yo como hermanos, hijos de un mismo padre. Espero que estas reflexiones te estén sirviendo, que estés apuntando. Estamos en Cristovisión. No olvides que Cristovisión te acompaña y nos vemos después de la pausa. Estás viendo Predicaciones Cristovisión En medio de la crisis mundial, Cristovisión te acompaña con una programación las 24 horas. Programación que alimenta tu fe. Y queremos seguir evangelizando con tu ayuda. Por eso es tan importante tu oración y tu ayuda económica. Marca el 747-0710 y cuéntanos de qué forma puedes apoyar esta obra de la Iglesia Católica en Colombia para que todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Ahora, también puedes apoyar esta obra de evangelización en los más de 2,000 puntos de Pagatodo, ubicados en Bogotá y Cundinamarca. Solo debes presentar tu documento de identidad, dar el número de tu celular y decir que harás tu aporte al convenio Cristovisión. Así de fácil, con Pagatodo, que es para mí, para ti, para todos. Y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo Predicaciones Cristovisión. Estamos de vuelta en Cristovisión porque Cristovisión te acompaña. Soy Fred Julián Herrera de la Orden de Predicadores y hemos venido hablando de Fratelli Tutti. Si te has perdido este video, no te pierdas el resto de la programación porque vamos a seguir hablando Fratelli Tutti, pero te invito a que lo busques luego para que lo puedas volver a ver, para que lo puedas revisar, para que puedas seguir escribiendo en tu cuadernito que te he dicho oye, pilas, estás formándote. Esto también implica una formación. Esto implica también una necesidad de estar pendiente, de revisar. Y entonces, hemos hablado de algunas claves de lectura, de algunos contextos. Hemos hablado un poco de la cultura del encuentro, que es una propuesta del Papa Francisco que va de la mano con la amistad social, con una búsqueda de unos cambios estructurales, que lo que buscan de fondo es dejar el egoísmo de lado y cambiar la cultura del descarte que tenemos, en la que vivimos, por esa cultura del encuentro. Eso es lo que hemos hablado. Ahora, la tercera parte, este tercer bloque del programa, quiero centrarlo en lo siguiente, y es, ¿y nosotros qué? Porque claro, yo ya te he dicho que hemos hecho un recorrido. Hemos, venimos del audato, sí, que fue una cosa fenomenal, que mucha gente escribió al respecto, incluso gente no creyente, pero que quizá no hemos asumido como nuestra, pero que quizá no hemos estudiado a profundidad, pero que quizá no hemos aplicado a nuestra vida. Venimos de Amor y Letizia, que hace unos, unas reflexiones frente a la familia, que quizá tampoco hemos revisado del todo. Antes incluso habíamos hablado de Evangelio y Gaudio, tampoco. ¿Christus Vivit? ¿Quién sabe qué tanto los jóvenes estén aplicando a Christus Vivit? Quizá sí, y ojalá, pero seguramente nos faltan cosas de ahí. del Evangelio. ¿Qué nos falta aplicar del Evangelio? Pues muchas cosas. Y con esto no quiero que digas, ay no, Fray, entonces apago esto y me devuelvo. No. La cuestión es, oye, nosotros, ¿cómo vamos a hacer? O sea, esto también lo vamos a dejar ahí, lo leemos y lo guardamos, o vamos a aplicar algo de lo que nos diga el papá acá. Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Y yo creo que hace parte del camino de todos. Es decir, todos estamos llamados a la santidad como cristianos, que somos, y ese llamado a la santidad sabemos que es un caminar, sabemos que no es un tema de, oiga, usted está llamado a la santidad, ya es santo. No. Está llamado a la santidad y hay un camino de conversión que implica asumir una cruz, que implica asumir unos cambios, que implica asumir una vida cristiana real, comprometida, que implica asumir el evangelio. Y entonces, dentro de ese caminar, hoy el Papa te brinda una herramienta, te dice, mira, aquí está esta encíclica, se llama Fratelli Tutti, y ahí tú puedes leer y reflexionar algunas cosas que seguramente te sirven para tu conversión, para la conversión de tu familia, de tu parroquia, de tu grupo apostólico, de tu movimiento, de tu convento, de tu seminario, de tu parroquia, de diferentes elementos. Entonces, entendámonos en parte, en conversión, en medio de un camino. Y entonces, la pregunta es, ¿vas a caminar o no? Te invito a que caminemos, a que caminemos juntos, porque recuerden que nadie se salva solo, que nos salvamos juntos. Y eso es importante, eso lo habíamos hablado en el bloque anterior, hablando un poco de la amistad social. Nos salvamos juntos. Entonces, es necesario que caminemos juntos. Y hay una ventaja, que caminamos con el que es camino, con Jesús, con el que es el principio del camino, y con el que es el fin del camino. Es un camino raro, pero ahí vamos caminando. Ahora, para caminar, yo los invitaría a que en este momento nos preguntáramos algunas cosas. Y aquí voy a hablar algo de la realidad nacional, de lo que vemos en Colombia, pero también de lo que vemos en gran parte del mundo. No crean, no solamente aquí. La primera pregunta es, para caminar necesitamos entender que hay que hacer una amistad social. Y entonces, la pregunta es la siguiente, ¿nos polarizamos? ¿Nos polarizamos frente a los debates? Por ejemplo, frente a la política, ¿o somos del uno o somos del otro? Porque solamente podemos pensar como ellos y eso se vuelve un fanatismo y extraño. Y entonces, si lo dijo fulanito, eso es verdad. Y todo lo que diga sultanito es mentira. ¿Será que sí? ¿Nos polarizamos? Y esa pregunta, ojalá te la estés haciendo en este momento, con sinceridad, con calma y sin decir, es que fraigato es de los que, de los de ellos o de los de aquellos. No, yo no soy de ninguno, yo soy de Cristo. Y como yo soy de Cristo, yo digo, tanto este como este dicen verdades, pero tanto este como este dicen mentiras. Y tanto este como este usan al pueblo, tanto este como este pueden hacer cosas buenas. ¿Ven? No sé por qué.